Hola, hola, por aquí les saluda Leti Langarica. Bienvenidos a mi canal, acompáñenme. Hoy nos encontramos en la tienda de Prichos. También tienen bastantes cosas para Navidad, como este set para pintar ornamentos, que bien pueden hacerlos los niños. También vi ahí esta base para hacer tu propia corona. Es de metal y tiene cuatro aros. El color es un tono verde clásico navideño. Ahí les muestro cómo se arma, trae su instructivo. Y también aquí en esta tienda te venden la escarcha y los artículos para decorarla. En otras ocasiones he comprado este tipo de capacillos para cupcakes y son de tamaño pequeñito, para que lo consideren si ustedes los adquieren. Estas ramas tienen diamantina y algunas berries. Únicamente tienen en los colores clásicos navideños, rojo, dorado, verde. Y también las puedes usar para decorar tu corona navideña. ¡Gracias! 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 Para los peludos de la casa tienen estos juguetes que son una especie de pelotas con figuras de Navidad, de pingüinos, de santa, también de renos o este que tiene una cuerda en la parte de abajo con un santa. Miren, para los picaportes también tienen este estilo de decoración, que son pinitos y esferas navideñas con cascabeles. O estos cascabeles que son sueltos para colgar en algún arbolito pequeño. Este picaporte me gustó mucho también, tiene un mecate atado. ¡Gracias! Hay varios modelos de ornamentos para el árbol, como estos que son flores de pascua que tienen diamantina en la parte de arriba y en la parte trasera este tipo de pinzita para que la puedas sujetar en el árbol. Estos borreguitos son de cerámica y están forrados en una tela polar, están bien bonitos y esponjosos. Recuerden que en esta tienda el precio por artículo es de $22 pesos. En esta tienda siempre vas a encontrar este tipo de dulceros que son de plásticos, dependiendo de la época del año. Ellos siempre tienen esta clase de artículos. Y también en esta ocasión estoy viendo este papel que es para forrar los regalos, también con temática de Mickey y Minnie. Encontré estos imanes con diseños muy tiernos navideños, como el Santa, pingüinos. Ahí también le veo trenecitos. Si tú eres más fan de los stickers o de las pegatinas, también tienen estas opciones para ti. Estas son como en tipo 3D. De los artículos para la cocina que vi están estos que son de melamina, con las figuritas de Mickey y Minnie Mouse, o estos que son unos recipientes para almacenar galletas. También tienen decoraciones de Navidad, Santa, pingüinos, pinos. Ahí los pueden ver. O también estos vasos para los chicos que se lleven el agua al cole. También tienen figuritas de Mickey y Minnie Mouse. En esta ocasión tienen gorritos de Santa. De cerámica tienen estas tazas con motivos navideños, esa que tiene varias frases en inglés. Y algunos copos de nieve. También tienen de Santa, con el trineo, con los renos. Hay bastantes diseños y modelos para que escojas las que te gusten. Hasta aquí el recorrido del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Y los veo en el siguiente video. Bye.